Bueno, le dábamos detalles de las actividades de la coordinadora aquí en la Ciudad de México, pero estas imágenes que estamos viendo y escuchamos ocurrió esta mañana allá en Chiapas. Presuntos maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación y de la Coordinadora vandalizaron oficinas de partidos políticos. En el partido Movimiento Ciudadano prendieron fuego a las oficinas. En el caso del PRI lanzaron piedras y quebraron los cristales, mientras que en las instalaciones de Morena también hubo destrozos. Asimismo, los trabajadores del Magisterio tomaron edificios de los medios de comunicación, radio y televisión y hasta el momento no se reportan personas lesionadas.